Tanto tiempo disfrutado de este amor Estás abrazando tu amor Tanto así que yo cuase tu sabor No me vas a vivir, no vas a morar Si negara mi presencia en tu vivir Pasaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Por fuerza llevaría sabor a mí No pretendo ser tu bello No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, soy tan pobre Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de milagros Oh Dios más, yo no necesito en tu amor De vida, sea ya tan como aquí El amor estará Sabor a mí No pretendo ser tu bello No soy nada, yo no tengo vanidad No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, no yo no quiero Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de milagros Oh Dios más, yo no necesito en tu amor De mi vida, sea ya tan como aquí Que la voz te llevará Sabor a mí Sabor Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Gracias.